¡Va Martínez! ¡Batalla! Impecable el arquero, el capitán de San Lorenzo, atajó batalla y ahora San Lorenzo, si mete, se viene el estallido ¡Va batalla! ¡Se viene el estallido! ¡Va batalla! ¡Se viene el estallido! ¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo, partido clave en el día de mañana vamos a estar analizando ahora cómo llega San Lorenzo el cambio que hace Insuba, es un patear el tablero te lo voy a preguntar en los comentarios, es un cambio total y absoluto y es lo que necesitaba San Lorenzo o es un cambio liviano y vamos a ver más de lo mismo, obviamente no lo vamos a saber hasta que mañana en el nuevo gasómetro esté robando la pelotita pero te voy a comentar qué fue lo que hizo el gallego y te voy a comentar algo que no sabés del platense de cómo llega también a este partido, estoy seguro que no lo sabés porque se habla poco a veces de esos equipos y vamos a hablar también de la política así que está más caliente que nunca vamos a hablar de los candidatos y algunas cosas que ya empezaron a suceder en las últimas horas como siempre te pido, si te suscribís al canal es totalmente gratis y hazle un me gusta que me ayudas muchísimo a seguir haciendo el contenido que hago todos los días acordate que voy a estar sorteando dos plateas para el partido contra Boca que todavía no tiene fecha me lo preguntaron mucho por Instagram ahí en arroba salorenzismo preguntaron, che Bruno, ¿cuándo juega San Lorenzo contra Boca? miren, entre que Boca llegó a la final del Libertadores y que estaba estipulado para esa semana y que está el balotage y que tenemos un montón de partidos entre medio todavía no está confirmado se va a definir seguramente en los últimos días ese partido así que igualmente estará el sorteo para ese partido y me meto con este video hablamos un poquito de política en el día de ayer ya sabemos quién va a ser o de dónde sale mejor dicho el próximo presidente San Lorenzo el próximo presidente del ciclón sale de Culota, Constantino, Moretti o Francis lo digo si quieren al revés Francis, Moretti, Culota o Constantino lo digo al revés porque a veces se interpreta todo mal me dicen no, dijiste primero Culota y querés que gane Culota o dijiste primero Moretti y querés que gane Moretti o dijiste primero Constantino y querés que gane Constantino no, solamente estoy nombrando y estamos en un momento muy susceptible ¿por qué? porque empezó la campaña empezó la campaña ya han empezado a tirarse con todo entre ellos ahora lo que yo digo es más responsabilidad con respecto al socio yo creo que lo que tienen que hacer no es tirarse entre ellos porque la verdad que hoy por hoy sabemos todos nos acordamos todos que el año pasado se postuló Torrico y que el estatuto en principio lo prohibía porque obviamente tenía un trabajo Gonzalo Lorenzo que era el tercer arquero y eso el estatuto lo prohíbe bueno todo eso anterior vuelve por ejemplo en las últimas horas de una agrupación a otra le dijeron que Ortigosa no podría postularse por una denuncia que tuvo lo cual es cierto en esa denuncia Ortigosa termina condenado ahora el estatuto habla de que esa condena tiene que tener sentencia firme ¿qué significa sentencia firme? para que te des una idea es que no tiene que haber más instancias de apelación es decir si yo soy condenado con una sentencia firme es porque ya no puedo apelar más no puedo apelar ni ante la Cámara de Apelaciones ni ante Casación ni ante la Corte Suprema bueno Ortigosa todavía tiene instancias de apelación todavía puede apelar contra eso para que esa sentencia no termine quedando firme así que se puede puede participar ¿sí? a menos que ahora saque la ca... salga todo y no tenga más para apelar que no va a pasar Ortigosa puede postularse pero lo que voy a saber no al punto del video de estas cosas sino que te enteres de que esto va a pasar y que va a seguir pasando porque la campaña ya empezó ¿sí? ahora lo que me gustaría como socio de San Lorenzo y como hincha de San Lorenzo es escuchar una campaña no sé si limpia porque la campaña política siempre son así ¿sí? no vivo en un mundo de ilusiones pero por lo menos donde escuchemos propuestas ¿sí? donde escuchemos todo lo que lo que quieren hacer a ver estar atentos con lo que pueda pasar con los 8000 metros cuadrados que creo que va a ser el eje de esta campaña y hablando un poco de esto y de alguien que sigue mintiendo con la vuelta a Boedo perdón acá ni siquiera se va a postular como candidato aunque le dio su apoyo entiendo yo que al oficialismo fue Matías Lámez ¿sí? que a principio de este año teníamos la información de que él estaba manejando poder postularse ahora con todo este tema del balotage con las puteadas en la cancha y que obviamente le gusta jugar de afuera no se va a postular ni como presidente ni como vicepresidente y ni siquiera pone a sus hombres más fuertes en la lista estoy hablando de Matías Lámez ¿sí? que habló en las últimas horas y comentó por qué no se postulaba dijo que quiere ayudar de afuera específicamente lo que dijo palabra más palabra menos es no voy a participar de las elecciones pero siempre voy a estar para ayudar tengo muchos amigos de ahí por eso imagino que va a estar ahí al ladito de lo que va a ser la lista de de Constantino y después y después obviamente que todavía tampoco conocemos quién va a ser el vicepresidente de Constantino todavía es una incógnita y va a haber una rueda de prensa todavía no la hubo bueno vamos a ver qué termina pasando con eso y también lo que dijo fue me gustaría en el futuro poder participar de la construcción de la cancha por eso te digo que los 8000 metros cuadrados van a ser importantes hoy por hoy Lámez es alguien de consulta si ahora yo me pregunto si lo van a terminar sumando a pesar de todas las discusiones con Constantino y de lo que y de cómo se vienen también llevando además de que cuando Constantino lanza la campaña es yo me quedé lo demás no se quedaron un palo directo creo que a Tinelli y a Lámez esto es política y todo va a pasar de acá al 17 de diciembre cuando finalmente podamos podamos votar vamos a hablar del equipo ahora ya te quiero preguntar en los comentarios rompe el esquema insuba o no te recomiendo Onexmed que es la mejor casa de apuestas tenés un bono de hasta 130 dólares con tu primer depósito utilizando el código promocional aprovechalo ahora que ya empezó la fecha que ya se dan contrapartidos Onexmed es la mejor casa de apuestas y utiliza este código que es el mejor que vas a encontrar me meto con los futbolísticos y pasamos de página con la política que ya vamos a tener mucho para hablar durante estos meses sobre todo cuando nos quedemos sin fútbol estamos cerquita de lo que va a ser el final de campeonato insuba habló en el día de hoy y bueno habló primero de su continuidad algo que ya hablamos ayer sabemos que está atado a lo que pase en lo político dijo que el 2 de enero espera tener trabajo y habló también de lo que va a ser de lo que fue esta racha que tuvo San Lorenzo dijo que hubo partidos que fueron mejores que otros y que a veces los empates igualmente sirven San Lorenzo estos últimos partidos ha terminado perdiendo pero también habla de vuelta e hizo hincapié en que tiene un plantel corto si entonces si perdés 3 jugadores en 4 semanas Martegani Bombergar Gattori Cerutico en la lesión también creo que se han ido otros reemplazaste también por Formiliano que ni siquiera está en la lista de convocados en el día de hoy para enfrentar mañana a Platense por una molestia si ya llegó mal Formiliano medio que se recuperó y ahora de vuelta no está vamos a ver si va a estar para esta seguilla partidos porque San Lorenzo juega contra Platense juega contra Sarmiento y juega después otro partido enseguida entonces bueno ni siquiera puede tener este refuerzo que igualmente para mí corre atrás si por hoy tenés a Campi si no juega Campi juega Luján Formiliano creo que corre muy atrás más allá de que ni siquiera sabemos cómo juega cuánto mide ni cómo está futbolísticamente si no lo conocemos es una incógnita y es el jugador que tenías que traer para reemplazar a Gattoni que sabías que siga de febrero si estamos al 25 de octubre casi noviembre de este año y todavía no tuviste un jugador que lo haya reemplazado que haya jugado un minuto si esto no es para poner excusas o cosas así sino que estoy hablando de una realidad objetiva de cómo han manejado este mercado de pases y cómo han manejado a San Lorenzo porque recordemos que a Formiliano lo traen en aquel momento y levantan la inhibición del Torito Rodríguez que ni siquiera la levantan del todo sino que pagan una cuotita ahí para poder levantar eso momentáneamente y en diciembre vamos a tener de vuelta el mismo problema de hecho la nueva dirigencia va a tener que levantar esa inhibición porque San Lorenzo no pagó todo y también le pagaron a lo que debían por Vareiro para que no caiga otra inhibición en el club que era inminente así que todo eso lo hicieron para traer a este jugador que ni siquiera concentra ni siquiera está digo no lo pudieron ver físicamente que por ahí no estaba para jugar ojalá que próximamente esté para entrenar y bueno que sea aunque sea una opción para Insuba entonces habló de esto y bueno habla también de que mañana ser un poco más precisos en los últimos metros así que es algo que a San Lorenzo le está le está faltando y mucho para eso rompe el esquema Insuba el esquema tradicional me refiero y no sé si hablar de que Insuba patea el tablero vamos a decir eso la verdad que no depende de cómo se dé mañana ahora si mañana le sale muy bien seguramente vamos a decir pateó el tablero rompió el esquema le encontró la vuelta y lo modificó algo pero San Lorenzo va con batalla en el arco y hay como siempre de carrilero por derecha carrilero volante por derecha la línea 3 tradicional ya sabés Rafa Pérez en el medio Campi junto con Hernández por izquierda carrilero volante Braida después acá donde está el principal cambio será Jalielías con la Roca Sánchez un Jalielías que vuelve después de haber sido sancionado de enganche lo doy más por ahí al perrito Barrios y arriba el doble 9 que acá es donde quiero ver cómo funciona que será Girotti y Vareiro si así irá San Lorenzo para enfrentar a Platense va a ser importantísimo mañana el laburo que haga Giai y el laburo que haga Braida y también vamos a ver si de vuelta el perrito Barrios termina saliendo o no veremos mañana se definen muchas cosas creo porque últimamente el perrito Barrios viene saliendo un montón viene siendo reemplazado sale en el entretiempo sale en el segundo tiempo creo que de los últimos 7-8 partidos salió el 90% de los partidos así que veremos porque por ahí ojalá que mañana le haya encontrado la vuelta recordemos que el perrito Barrios juega casi siempre de extremo por izquierda y a veces durante el campeonato pasado y este ha jugado el lado del 5 bueno esta posición creo que es nueva ser el enlace entre lo que va a ser los números 9 y lo que va a ser el mediocampo bueno ojalá que termine funcionando ahí y que haya sido solamente algo táctico lo que le pasaba más allá que desde lo físico le viene costando bastante y de hace tiempo así que bueno si no obviamente tenés el cambio de Maroni que tampoco vienes jugando muy bien Maroni y después te quedan los extremos afuera hablo de Leizamón hablo también de Houch hablo también de Auski que fue otro refuerzo que tuvo San Lorenzo en este esquema así no entrarían y van a ser importantes como digo tanto Giai como Braida así va San Lorenzo pero te dije en la introducción que estemos atentos con Platense estuve repasando un poco la campaña de Platense la verdad que viene bien Platense necesita ahora 4 puntos de los 15 que quedan para poder salvarse definitivamente del descenso y en los últimos 5 partidos perdió 3-0 contra Belgrano y después ganó 3 y perdió 1 le ganó a Unión 1-0 de local le ganó a Racing de visitante 2-1 y le ganó en el último minuto a Estudiantes 2-1 y empató con Argentinos Juniors la verdad que me parece un equipo serio y que por ahí pensamos que llega mal a este partido y la verdad que no no llega mal el último antecedente que tuvimos fue por Copa Argentina contra Platense donde Palermo también nos encontró como otros la vuelta si se acuerdan que en un momento San Lorenzo empieza a un poco a tambalear el tema de lo defensivo porque como que nos encontraron la vuelta a través de la espalda de Giai y a través de la espalda de Braida bueno Palermo se quiso aprovechar de eso Platense hizo un partido más o menos serio en ese momento creo que igualmente San Lorenzo hizo los méritos como para ganarlo de hecho lo gana por penales ese partido pero a lo que voy va a ser un partido a priori en la previa un partido difícil otro de los partidos que por ahí pueden ser complicados para San Lorenzo y ojalá que lo terminemos sacando adelante y quiero conocer tu opinión en los comentarios para vos modifica mucho esto que eso insuba es el cambio que esperabas o esperaba por ahí que rompa directamente con la línea 5 algo que dijo es y te lo dije yo cuando pregunté la semana pasada que se hablaba che va a cambiar de esquema no va a cambiar de esquema lo que te dicen en off es como vamos a cambiar algo que nos dio más del 70% de los puntos durante todo este año y medio entonces por ahí es de donde no viene el cambio y también obviamente que no tenés reemplazantes naturales para Braida que no tenés un lateral izquierdo natural ni tampoco por derecha y que el equipo se siente mejor así y que sienten que perderían mucho más puntos si jugás con una línea de 4 lo digo porque lo han dicho un montón en los comentarios y siempre quiero contestar todo de por qué no se juega con línea de 4 bueno esos son los argumentos que terminan dando más allá de esto ojalá ganemos mañana que empecemos el video de mañana la reacción que te espero con una sonrisa así que si te gustó dale me gusta suscríbete que es gratis y nos vemos después del partido de mañana ojalá que gane el ciclón hasta la próxima y nos vemos